¿Qué pasa con Barrios Unidos? Pero básicamente lo que hace Barrios Unidos es reunir a los chicos de la Comuna 16 que vengan a compartirles el tiempo libre, a que disfruten también bailar, a que se las oyen. Ya para mí la danza ya no es como un hobby, sino que es como parte de mí. Hola, yo soy Jormán Márquez, soy personero de la institución educativa de hipertensión también daño, donde estamos hoy. Desde el año pasado, desde el 2017, yo fui contralor de la institución y ya este año pues fui elegido para ser el personero. He estado haciendo varios trabajos con los chicos de acá, con ex candidatos que estuvieron y con todos los estudiantes acá para hacer un trabajo bien articulado, algo que vaya un poco a la institución y que tenga un buen impacto en ello. Yo soy un gran apasionado por la música, entonces, aparte de eso, yo me mantengo estudiando PEDES Música en una academia creada por el sector del estadio, pero estoy un próximo a graduarme y además de eso me mantengo o produciendo o conociendo esta ciudad. Yo siempre he dicho que es un paraíso. ¿Estás grabando? Sí. Yo siempre he creído que una de las cosas que hace no las puede como hacer de manera muy aislada, sino que le da como cierta unión, cierta coherencia a eso. Entonces, como por ejemplo ir con mis compañeros y irles ayudando con la parte de la música, aquí hay muchos felados que son muy pilosos para la parte de la música, de las artes, entonces, muchos se me han acercado, me han preguntado muchas cosas así, les he enseñado mucho y no solamente como irme enclaustrando en lo que yo sé y que solo sea mío, sino poder ir ampliando todo lo que sé con todos ellos y pues ir haciendo trabajos, ir haciendo muchos proyectos ahí con esos. La idea mía es continuar con la parte de liderazgo, o sea, que ese liderazgo tan grande que he tenido acá en la institución, pues no muera ahí, poder ir continuando con eso y poder seguir con eso. Además, lo que quiero es también con la parte de la educación superior, o sea, seguir estudiando y poder ser ya un profesional. Ya. Los profesores que tienen una muy buena calidad, pues que no solamente le enseñan a uno la parte profesional, sino que le enseñan a ser persona, a no olvidar lo que uno es y a poder ir cada vez empoderándose de las cosas. Hola, bebés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Sino la curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir haciendo más y pues lo todo, de que todo lo que estaba haciendo, pues de una u otra manera, yo creo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Pues yo desde primaria siempre he estado ahí trabajando con todos. Es más, desde preescolar siempre he sido representante de grupo. Y en segundo, una vez en la que hubo un conflicto con una profesora y fue el rector. Entonces, nadie quería hablar, todos eran callados. Entonces yo me acuerdo, y también porque el rector siempre que puede me lo recuerda, él me dice que yo me paré en una silla y yo les dije, niños, háblenle, aquí está el rector, él nos va a escuchar. Y pues desde ese momento ya todos le comentaron todo lo que había y se pudo como cuadrar ese problema. Y desde ahí el rector me dijo, usted es un buen líder, usted va a trabajar por todos. Usted ojalá sea mi personero. No, mis compañeros los ex candidatos, o sea, son como un plan, ay, alterno. Hemos hecho jornadas de recreación en la que los que la dirigen son los estudiantes de once. Entonces ellos van, las coordinan con las diferentes sedes. Ellos están pasando una tarde, parte de la jornada, con los chicos de primaria. Entonces es algo muy bonito porque tanto a los de once les encanta. O sea, el año pasado ellos llegaron muy contentos de allá. Y a los chicos les gusta mucho porque comparten con ellos, cambian como la rutina. Entonces fue algo muy bonito eso. También he hecho un trabajo muy unido con todos los otros líderes, con los que no ganaron. Porque yo una vez les decía, bueno, ustedes no ganaron, pero yo no quiero que el trabajo que ustedes quieren hacer, que ese liderazgo que ustedes tienen muera ahí. Entonces me he unido con ellos para ir trabajando en ese proyecto. Que no sea solamente yo que he estado ahí, sino que el liderazgo de ellos, que yo digo que es un liderazgo muy enriquecedor. También esté en el colegio. Se ha apoyado mucho con las actividades con los mediadores para ir mejorando muchos espacios en los que, por ejemplo, se destacan los valores. Entonces se hacen unas direcciones de grupo, de ahí unos encuentros de patio, unos actos cívicos en los que se habla sobre ese valor. Y son los propios estudiantes los que hablan de ese valor, los que reflexionan. Entonces es muy bonito, o sea, un espacio es muy bonito que ayudan a que los propios estudiantes y a que toda la comunidad del colegio pueda como tener influencia en eso. Vamos a hacer la actividad, va a ser algo sencillo, va a ser algo breve. Ya como las que hemos estado haciendo, hablar de las cosas del colegio, ya ustedes saben, ¿cierto? Lo que yo siempre le quiero apostar es a la parte del servicio, a la parte de la cultura. Que empecemos desde nosotros mismos a cambiar ese estereotipo de que los jóvenes no se pueden parar nada. De que solamente estamos, como dicen por ahí, para estar en una esquina. Y ahí, como hacer ese apoyo, de que se pueda cambiar como ese especie de chip que nos ponen a nosotros. Entonces yo siempre le quiero apostar a eso. Y creo que es un trabajo que he estado haciendo y que para mí, para varios chicos del grupo, de los diferentes salones, ha ido bien. Entonces vamos a hacer una especie de mesa redonda, nos vamos a cuadrar acá para que hagamos la actividad. Y de ahí es donde yo quiero que quede como un legado. Que al momento en el que yo ya parta del colegio, por decirlo así, pues quede como esa huella. Que no sea simplemente un personero y un contralor que estuvo y ya se fue. Si no que se vea ese trabajo que estoy haciendo, que se vea que se mejoró, por decirlo así, la parte de los valores. Que las instituciones, que las diferentes sedes de la institución están más unidas. Que hay más sentido de pertenencia por el colegio. Y que se ha mejorado mucho el emblema que nosotros tenemos. Que es que el alzate soy yo, sos vos, somos todos. Como ya hemos venido trabajando, ustedes saben que la idea mía desde la parte de la personería y desde todo. Es como tener un trabajo más unido, ¿cierto? Que no sea yo solamente desde el cargo, sino que cada vez lo que vayamos haciendo sea mejor. Ustedes todos influyamos ahí. Por ejemplo, a principio de este año hubo un problema a nivel de convivencia. Entonces había una parte pues de peleas, era muy incómodo. Entonces empezamos a hacer un trabajo y se logró disminuir demasiado la parte de los conflictos acá en el colegio. O sea, se fortaleció la mediación, el diálogo. Entonces ya se vio que ese umbral, por decirlo así, que se tenía a principio de año. De los problemas, de las peleas, de todo eso, bajó mucho. Entonces, tú, tú, Ana. Me gustó todo. Chico, muchas gracias. Se acerca, por favor, a Juan Pablo, el secretario. Para mí el tema más fácil fue cuando les llegamos a hablar con ellos de la parte de la medida. Sino de fortalecer los roles del colegio. De que no sea solamente, por ejemplo, de que en el salón hay un representante, un mediador, y no hacen nada. Sino de como ir fortaleciendo eso. Porque se llegó con los salones, se llegó con ellos y se les dijo, bueno, muchachos, ustedes son líderes. Entonces, como ustedes son líderes en esos salones, van a ayudar, vamos a ir fortaleciéndolos a ustedes. Y ellos se mostraron muy, se mostraron como con muchas ganas de hacer eso. O sea, están muy animados. Y para mí eso fue como lo más fácil. Lo más difícil, aparte de la convivencia. Porque llegar desde un principio de año, ya estábamos ya tipo febrero, marzo, y con todos esos conflictos ya, con las peleas, con todo eso, vamos a empezar a decir, uy, ¿cómo vamos a hacer ya para cuadrar ese problema, ese conflicto? Gracias.